Así están las cosas por el barrio. Le cuento que atrapan a seis depredadores sexuales y son sorprendidos con las manos en la masa. Esta es la nota del día. Déjeme contarle. Esta mañana el fiscal del distrito, Isidro Alaniz, reveló los resultados de la operación llamada Chicken Hawk, la cual se enfoca en encontrar a depredadores sexuales quienes intentaban buscar sexo en línea con menores de edad. Estos hombres estaban en busca de adolescentes de ambos sexos, cuya edad era de alrededor de 15 años. Los detenidos enfrentan varios cargos de felonía criminal. Para atrapar a los agentes encubiertos se hicieron pasar por menores de edad y entraron en contacto con los ahora detenidos a través de las redes sociales. Después los supuestos menores concretaron una cita en un lugar donde finalmente, mire lo que pasó, se realizó el arresto. Entre las agencias involucradas en este operativo se encuentran la oficina del fiscal del distrito, la oficina del alguacil del condado web, con destables del distrito 2, la agencia de seguridad nacional y el grupo veteranos para rescate de los niños. El mensaje aquí muy importante es que los papás en nuestra comunidad tienen que ser vigilantes, poner atención a qué aplicaciones están utilizando sus hijos, con quién están comunicando, qué tipos de fotos están mandando. Eso es muy importante porque estos tipos de adultos sí existen en nuestra comunidad. Alaniz dio a conocer que entre los detenidos se encuentran dos depredadores sexuales registrados que son convictos de delitos de este tipo y sin embargo continuaron reincidiendo en este tipo de conducta.